¡Hola a todos! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Espero que sí. El título de este vídeo es Sounds. Sonidos. Cada lenguaje del mundo, que se llama Llengua del Món, es creada de sonidos. Sin sonidos, una lengua no existe. Sin sonidos, una lengua no puede existir. Pero, ¿qué tipo de sonidos tienen los idiomas? ¿Qué tipo de sonidos tienen los idiomas? Todos tienen consonantes y vowels. Consonantes y vocales. Vamos a tomar el español como un ejemplo. El español tiene cinco sonidos vocales. A, patata. E, beber. I, pitimini. O, monólogo. U, the tutu. And many consonants. Moltes consonants. Por ejemplo, p, in perro, o pato. B, in bobo. O, c, in kiko. Ok. English is not different to the other languages in the world. And it has got consonants and vowels. T, consonants y vocales. In the videos to come, those videos que voy a preparar in the band, we are going to learn the sounds of English. Aprendan the sounds of English. Consonants and vowels. Well, that's all for now. Thanks for watching me. Ta-ta for now. Bye.